Hola bichejos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola, yo soy Silvia y esto es Bicheando Libros Hola bichejos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, hoy como veis estoy súper bien acompañada con Silvia Bueno, ahora mismo no sabéis quién es, lo sé, o algunos sí Los que más me seguís por las redes sociales seguro que sí Pero es la autora de estos dos maravillosos libros que tenéis aquí Que os he hablado muchísimas veces de ellos, de El Bebé de Oro y su segunda parte que es El Bebé de Plata Dije que habría sorpresa de estos libros, así que aquí está Y me he traído a Silvia, Silvia Arguelles, para que la conozcáis un poquito más Porque después, después al finalizar el vídeo, tendréis una sorpresa que seguramente por el título pues lo podéis intuir Pero bueno, la daré al final del vídeo, no paséis el vídeo por favor Eso es como leerse un libro desde el final, no puede ser Exactamente, si no, no tiene sentido, este vídeo no tiene sentido La cosa es que vamos a hacer el tag de los personajes que lo vi por Javier Ruescas, que lo creó él Y vi que no mucha gente lo hizo Y a mí me parece divertido, así que le dije a Silvia Silvia, vamos a hacer el tag de los personajes Vamos a prepararlo Sobre todo para que conozcáis más a Silvia y yo también Porque la verdad es que lo que es literario, personaje literario, pues no Incluso nosotras mismas creo Yo creo que no hemos hablado de eso Al ver las preguntas tampoco Entonces va a estar divertido Va a estar divertido y es además bastante, ha sido difícil, eh Ha sido difícil, pero bueno, ahora lo vamos a ver todo Cuando leíamos las preguntas decíamos, a ver qué respondemos Pero bueno, vamos a ver cómo sale Lo más importante y lo más chulo de este vídeo es que me gustaría O bueno, si os gustaría Hacerle preguntas a Silvia de lo que queráis Como es autopublicado sus dos libros Aunque sea con círculo rojo, pero es una autopublicación Entonces todos aquellos que queráis autopublicar vuestro libro Podéis hacerle todas las preguntas que queráis En la cajita de comentarios que ella os va a responder Yo estaré encantada de responder cualquier comentario O cualquier pregunta que tengáis Y sobre todo a los que no os vivís en Madrid ¿Por qué? Bueno, ahora después lo digo Después, después No adelantemos cosas Bueno, el tag de los personajes es responder 10 preguntas, ¿vale? A ver a qué tipo de personaje literario se parece a nosotros Según qué carácter Pero como eran 10 preguntas que hacía Javier Pues nosotros como somos dos Para hacerlo un poquito más intrigante Pues he metido las clonchas aquí en el bol Yo cojo una, le pregunto a Silvia Silvia responde Y viceversa, ¿vale? Va a estar divertido esto Así que bueno, primero Silvia Venga, que ella me pregunte Venga, venga, venga ¿Cuántos hay aquí? Este es uno, ¿no? Sí, sí, sí Venga, va ¿Qué personaje literario reaccionaría igual que yo en un momento de enfado? En un momento de enfado Espérate A ver, es que me ha gustado mucho responder a esto Porque de verdad Que normalmente los personajes cuando se enfadan Muchos de ellos se enfadan con bastante motivo, ¿eh? Pero yo reaccionaría Y puede que algunos me matéis como Ron Weasley Guau, yo me cojo unos cabreos De como cuando Ron se cabreó con Harry en el Cali de juego De decir Es que ni te hablo No te voy a hablar O sea, se acabó nuestra amistad Porque me cojo tanto cabreo Que no quiero decir nada Que pueda herir a otra persona Entonces prefiero alejarla Y cuando a mí ya se me pase Voy a hablar Y quieres comértelo tú al principio Exactamente Y luego ya soltarlo Exactamente Cuando ya estás un poco más en frío Eso es Y también caliente Eso es Tipo Ron Sí, yo lo entiendo Se me ve la cara de mala leche Porque se me ve O sea, se me ve Pero, pero, pero ya está O sea, intento no En plan, pasa de mí Yo todavía no la he visto nunca de mala leche No, es complicado Enrique sí me ha visto más de una vez Pero bueno Te toca a ti preguntar Que no sea muy difícil, ¿eh? Porque hay alguna que ¿Qué personaje literario Le gustan las mismas cosas que a ti? Las mismas cosas que a mí A ver Pues yo me quedo con Hermión ¿Con Hermión? Con Hermión O sea, eso no me sería mi respuesta Sí, porque esta mujer Siempre está con las narices Metidas en los libros Y a mí me encanta Me da igual que sea el mío Que cualquier otro Siempre estoy leyendo O haciendo cualquier chuminada Pero tengo que estar con un libro Entre las manos Yo creo que muchos de nosotros No identificamos Con Ron Con Ron Con Ron Ron eres tú Yo soy el mío Yo soy la guapa ¿Qué dices? Yo soy peli roja Yo soy peli roja Esto ha sido fácil ¿Estás preparada? Esto ha sido fácil Eso no vale Es que yo sé cuáles son las difíciles Y por eso las he escogido ¿Qué personaje literario Crees que tiene un humor Parecido al tuyo? ¿Un humor? Sí Un humor A ver A ver Esto voy a hacer a lo mejor Un poco de trampa Porque no es literario Es de cómic Pero bueno Ah bueno Bueno venga Aceptamos barco Es que siempre Siempre me he identificado Va Vas a flipar Flash Witch O sea Ah las brujitas Yo desde pequeña Siempre me he identificado Con Will Con Will Porque tienen ese humor Torpe Porque yo muchas veces Cuando meto la pata Pues Intento arreglarlo En plan con risa Pero O sea Meto la pata O sea Se ve que me he tido la pata Entonces intento Con humor Venga va A ver A ver que me toca A ver A ver Vamos a ver ¿Qué personaje literario Se enamoraría como tú? Bueno yo Ay Es que Ay La tocó La romántica Yo me quedo con Aliena Aliena De De Ken Follett Ah vale Vale Porque es que solo hay que ver Cómo mira a Jack Cómo Cómo habla con Jack Cómo deja que el pobrecito Babé por ella Constantemente Y no hace ni caso al principio Y luego ves Cómo los dos están juntos Y además Tienen que ir a escondidas No puede saberlo nadie Y luego ella se recorre el mundo Por encontrarle O sea Es que O sea Una historia de amor de verdad Pero de verdad O sea De verdad O sea Que yo es que Me he quedado con Aliena O sea Ya no me toca Ya se lo estaba quedando ¿Habéis visto? Se lo quería quedar Quiero hacerme todas las preguntas a mí Es que se la pregunto a nadie ¿Qué personaje literario Actuaría como tú En determinados momentos De alta tensión? Mira la chuleta Te dejo No 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 Lo sé Lo sé Lo sé A ver De alta tensión No sé si ¿Has leído La Reina Roja? Sí Pues La Reina Roja Espera no La Reina Roja Tú no me estás hablando No Sin corazón No es La Reina Roja Entonces no la he leído La saga de La Reina Roja No De Victoria Ezreal De Victoria Ezreal Que es Mare Mare tiene Bueno es que voy a hacer No puedo decir No puedo decir No Pero Mare Mare actúa En determinados momentos Como que se queda un poco paralizada Pero después Lucha ¿No? Por así decirlo Entonces yo creo que Un poco así Me quedo un poco paralizada Pero al final Sigo mis instintos Soy un poco como Mare En momentos de alta tensión ¿Y por qué es de un momento de alta tensión? Pues tenéis que leer el libro para saberlo Porque si no Pues ahora ya me quedo con la intriga ¿Qué personaje literario llora cuando tú también llorarías? Pues me quedo con Amaya De el libro La trilogía del Bactam De Dolores Redondos Joder eso es hacerme spoiler Porque yo todavía no me lo he podido leer No voy a hacer spoiler No voy a hacer spoiler No ya pero joder Ahora tengo más ganas de leérmela Que Amaya es una chica Hablando profesionalmente Es muy fría Es muy... O sea Su trabajo y su trabajo ¿Vale? Pero en su vida personal Porque es la detective ¿No? Sí Vale Para el paráquitos Es la inspectora de homicidios Y hablando de su vida personal Es súper sensible Súper sensible Y es que yo me pongo mogollón en ese papel De verdad Yo me pongo mogollón en el papel de Amaya Además son muchas cosas Empatizas un montón con ella ¿No? Sí Y me encanta O sea es que me encanta Ese personaje me gusta mucho Esta pregunta también la considero muy difícil Porque al final Todos los personajes literarios Lloran cuando tienen que llorar Normalmente cuando lloran Nos hacen llorar a nosotros Es bastante complicada también Es bastante difícil Pero yo la hacía bastante clara Desde el principio Entonces empatizas mucho ¿No? Sí ¿De qué personaje literario Me quedo con la vida que lleva? Es que no sé Ni siquiera si lo que yo había respondido Para hacer vídeo Me gusta Es que a lo mejor lo cambia en el último momento Pero yo creo que Y Enrique incluso se da acuerdo Porque sabe que este libro a mí tal Con Liv de Silver Sí, ese sí lo conozco Liv de Silver Porque ¿Quién no quiere encontrarse en los sueños con los demás? Y seguir teniendo ahí Es que no duermes al final ¿No? No Porque estás viviendo aquí Y después duermes Y sigues viviendo en otro sitio Entonces yo creo que con Liv Me quedaría con Liv Además Liv vive súper bien Porque vive con su madre y su padrastro En una casa de lujo Y es como Chicas Si es que tienes una vida Lo quiero yo Si es que tienes una vida Que vaya Y encima En los sueños Que me cuentas Pues creo que me quedaría con Liv Bueno va He tocado Oh no No queda nada No queda nada Uno cada una queda aquí ¿Qué personaje literario odia las mismas cosas que tú? Esa es muy fácil Para mí es muy fácil Me quedo con Bella Swan Con Bella Swan Ah la de Crepúsculo La de Crepúsculo La de Crepúsculo No porque sea vampira Ni porque le guste la sangre No No es eso No no Ha dicho odia No que le guste Que odia Claro No Yo me quedo con ella Porque ella es una mujer Que no quiere cumplir años No quiere Te das cuenta Que ella se enreda Quiere ser inmortal Quiere ser inmortal No quiere que cumpla años No le gusta que la feliciten Por el día de su cumpleaños No quiere un pasaje Pues esa soy yo Esa soy yo Asustada y decidida Va la siguiente Venga vamos a por ella ¿Estás preparada? No pero bueno Pues lo voy a hacer igual ¿Qué personaje literario Tienen los amigos Que tú también tendrías? Ah esta la tengo clarísima Pero clarísima Porque Sexo en Nueva York No es una serie No es también un libro Sí Entonces yo sería Carrie Con mis tres amigas Porque tengo tres amigas Que la habéis visto En algún vídeo seguramente Y es que somos Como las de Sexo en Nueva York Además Como yo ahora vivo en Madrid Cuando voy a Málaga Es como si no pasara el tiempo Y estamos por Whatsapp Y es como si no pasara el tiempo Entonces Las he hecho mucho de menos Por cierto niñas Os he hecho mucho de menos Pero eso Como Sexo en Nueva York Como que a ver Me gusta esa respuesta Además es diferente Es muy diferente A lo que se suele decir Es que a lo mejor amigos O sea amigos No voy a decir Ni el mío Es que tengo tres amigas Tres niñas Sexo en Nueva York Es que Cada una es súper diferente Así que Así Hombre espero que sus vidas No sean como las de Sexo en Nueva York No 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 lo son No lo son Pero Pero el concepto ¿Vale? El concepto Venga va La última Venga Última Que personaje Tiene una familia Que me recuerda Mucho a la mía O a la tuya Vale ¿Por dónde pierdo? Mi familia Y yo Somos como los niños Pero como los niños No me valen ¿Vale? Porque es literario Me voy a quedar Con Mujercitas Porque A ver Aunque nuestra vida No es como Como la de Mujercitas Pero es que siempre Que he leído ese libro Y siempre que he visto la película Siempre me recuerda muchísimo A mis hermanas Y a mí Porque es que Ellas son cuatro hermanas Y nosotras también Somos cuatro mujeres También es una Es una representación Muy diferente A mí me gustan Mujercitas Así que Espero que mi papá Estén muy contentos Ha dado muy cuidado Todos estos años Con cinco mujeres Contando con mi mamá Totalmente Yo me hubiese quedado Porque quería responder A esta Porque me hubiese quedado Con la familia Del bebé de plata Ella es mi libro Además es que se lo dije Se lo dije a Silvia Le dije Me siento muy identificada Con la familia Que tiene Jody Que es la protagonista ¿Por qué? Pues a ver Es que voy a intentar No hacer spoiler ¿Vale? Sí Pero Pero Es que es complicado Pero tiene una mamá Que la quiere muchísimo Y después tiene un padrastro Que es como Que la ha criado Desde pequeña Y es lo que me parece Que pasa a mí ¿No? Entonces Me veía Me falta Valeria Me falta mi hermana Me falta mi hermana Pero sí que es verdad Que la relación Que tiene con su padrastro Y que tiene con su madre Es muy parecida A la que tengo yo Entonces me gusta muchísimo Sí es verdad Que cuando se lo leyó Me lo dijo Si es cierto Sí es verdad Es una de las cosas Que más me gusta De bebé de plata Pero siendo muy identificada Así que si algunos Os sentís También identificados También lo podéis poner Luego en los comentarios Oye Es que ha quedado Súper bien Tengan con esta Y nos vamos Con Las noticias Bueno Como sabéis Silvia es la autora Ya lo he dicho De las dos novelas Y esta acaba de salir Os lo dije en enero Si no me equivoco Porque salió en enero Prácticamente yo ya Me la he leído Y muchos podéis intuir Por el título De que nos podemos conocer En Madrid Y es porque Va a haber presentación Va a haber presentación De este libro Silvia va a presentar su libro En la casa del libro De la calle Goya Entonces estoy muy contenta Porque yo voy a ser La presentadora No lo voy a presentar yo Lo va a presentar Paola Bueno juntas Pero Pero ella va a ser Mi presentadora Vamos a estar juntas Ese día En la casa del libro De la calle Alcala 96 Esquina con Goya Exacto Ella se lo sabe Muchísimo mejor que yo Es que si no me lo sé Es para matarme de verdad Y es el día 17 de marzo A las 12 de la mañana Que cae en sábado Así que Por favor Os dije Que cuando llegáramos A los 50.000 Podríamos hacer una quedada Estoy a punto Queda muy poco Para los 50.000 Cuando me lo dijo Silvia Estaba deseando hacerlo Porque así Tengo una oportunidad Para conoceros Para que conozcáis también A Silvia Que es un encanto Y la habéis visto Muchos de vosotros En las redes sociales Y estoy enamorada de ella Y de su libro Y yo también de Paola Pero ya veréis Que además nos lo vamos a pasar Súper mega bien Porque va a ser una presentadora Va a ser una presentación Muy divertida Muy alegre Porque somos dos chicas jóvenes Y muy alegres O sea que os lo podéis pasar Y vamos a intentar Que no sea tan serio Que podáis nosotros También interactuar Con nosotras Y eso es que tenemos Muchísimas ganas De que vengáis Cuanto más mejor Todos los que podáis Acercaros a Madrid Lo que sea Así que a Madrid Por favor vení El 17 de marzo A las 12 de la mañana Estaremos allí En la casa del libro De la calle Alcalá 96 Esquina con Goya Exactamente Y para todos los demás Que no podáis venir Pues podéis dejar En la cajita de comentarios Todas las preguntas Que tengáis Sobre la autopublicación Círculo rojo O como Yo que sé Pues empezó a escribir Silvia Cualquier cosa Cualquier cosa que queráis Yo estaré encantada De responderos Claro Y si yo puedo Pues evidentemente también Claro Estaremos ahí Respondiendo todos Los comentarios Por supuesto Así que ya está No me queda nada más Que deciros Que muchísimas gracias Por haber escuchado Muchas gracias a todos Este Seguramente será un poco largo Pero muchísimas gracias Gracias por estar ahí Gracias a todos Y esperamos veros El día 17 de marzo En la casa del libro De Goya Exactamente Así que un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós